bueno como podemos ver acá estamos en lo de un cliente este es un restaurante bastante grande es una cadena bastante grande así que bueno tienen el rack como puedes observar así y puedes tener acceso de este lado está bastante agradable no está perfecto esto necesita ser organizado acá un poco del otro lado pero te voy a mostrar un poquito más de cerca para que veas acá acá tienen estos que dicen nook que acá son como pequeños servidores y acá tenés estos estos son los otros servidores que están muy buenos me encantan esto yo ya había hecho un vídeo pero bueno así puedes ver lo puedes tener acá arriba y después tenés todo acá de este de este lado en los patch panel lo puedes organizar todo así de los costados como puedes ver o directamente podrías poner los organizadores en el medio entre cada patch panel lo único que te lo va a hacer un poco más alto pero se puede llegar a organizar no es perfecto no es por ahí esto está un poco fuera de control pero es una de las alternativas que vos vas a tener después tenés el sistema de seguridad acá y después tenés acceso del otro lado ahí tenés de la parte de ahí está mucho mejor organizado y después acá tenés los switch y todo eso y acá es un poco del otro lado y después acá lo puedes cerrar si querés la puerta y listo pero bueno así es como como lo puedes llegar a obtener y tenerlo medianamente organizado bajo control